hola mis queridos amigos de leo bienvenidos a este su canal sami tarot el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal a darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir tus notificaciones también les quiero comentar que este vídeo tiene tres partes la primera es para las personas que están en una relación la segunda es para los solteros y la tercera parte es para la economía para quien pregunta por su economía lo hago porque hay personas que comienzan a ver el vídeo y ven que solamente es se comienza por la pareja y piensan que todo es acerca de la pareja entonces para informarles esto también los quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena con ustedes que la dejan pasar devuélvela al universo con muchísimo amor con todo el amor que también llegó a tu vida ya verás que el universo te devuelve mucho más amor también te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas las personas en el mundo que están sufriendo cualquier tipo de necesidad si quieres hacerla en tu corazón me parece muy bien si quieres manifestarlo en un comentario en este vídeo también me parece perfecto si necesitas cualquier tipo de oración lo pueden manifestar también en los vídeos yo trato con la menor brevedad posible de de responder les envío muchos saludos muy especiales muchos cariños a todas las personas que escriben mensajes tan bonitos tan cariñosos les mando muchas bendiciones también muy especialmente a las personas que envían sugerencias o mensajes no tan cariñosos también les envío todas mis bendiciones me disculpan un poquito la voz pero estoy un poquito afectada de la garganta bueno mis queridos amigos de leo vamos a comenzar la lectura el día de hoy para mis leones y mil leonas que se encuentran en este preciso instante en una relación no importa qué tipo relación sea ésta piensa en tu persona especial mientras yo barajo las cartas piensa en tu persona especial nómbrala en tu mente o en voz baja en voz alta lo importante es que tú conectes con tu persona especial mientras yo barajo las cartas bueno vamos a ver qué siente por ti tu persona especial que espera de ti tu persona especial y que piensa de ti tu persona especial y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales bueno qué piensa de ti tu persona especial la verdad tu persona especial tiene unos conflictos bastante grandes unos conflictos internos no sé qué es lo que les está sucediendo a ustedes como pareja o a tu persona especial pero tienen unos conflictos serios acerca de lo que siente tu persona especial por ti no sé si es que tu persona especial tal vez venga de una relación de la cual no ha hecho un cierre todavía y de pronto esta otra persona anda rondando por su mente entonces esta puede ser la situación que se esté presentando con tu persona especial no tiene no tiene los sentimientos claros por ti vamos a ver qué espera de ti tu persona especial espera que tú seas como esa tabla de salvación que tú seas alguien totalmente fuerte alguien seguro que lo pueda ayudar o la pueda ayudar a salir de esta situación que piensa de tu persona especial que si tú te enteras de esto que le está pasando tú te vas a enojar muchísimo muchísimo que no vas a querer más estar con él y no vas a o con ella que vas a romper la relación eso es lo que piensa tu persona especial que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano que tú confirmes o que tú te acabes de enterar de esto que te estoy diciendo en este preciso momento que tú ya realmente confirmes esto que te estoy diciendo en este momento porque tal vez tú ya lo estabas presintiendo que no que no veías muy claro o muy clara tu persona especial y eso te va a causar bastante disgustos bastantes desengaños pero mira que tu persona especial va a buscar la manera de manipularte a ti de mostrarse de otra manera que realmente no es y te va a manipular a ti emocionalmente porque tú si sientes algo por es por tu persona especial tú sientes algo bueno algo limpio y algo muy muy especial por esta persona por este hombre o por esta mujer mira el consejo de tus guías espirituales para este preciso instante es que busques no sé en este preciso instante hay cosas que uno las puede solucionar y no esperar tanto o sea no hay que esperar por ejemplo las cartas a uno le anuncian cosas que pronto pueden ser negativas o perjudiciales para uno o para las demás personas que uno tiene cerca pero uno no tiene que estarse con los brazos quedarse con los brazos cruzados esperando a que resulte lo que salió las cartas tus guías espirituales te están diciendo que la situación con tu persona especial podría tomar otro rumbo dar un giro definitivamente porque es una persona que tal vez si tiene la intención de tener una buena relación contigo pero tiene este problema esta dificultad tal vez esta persona con la que ha terminado recientemente no lo deja en paz o no la deja en paz entonces necesita hacer un cierre podría ser una relación que termine de una termine no que siga de una buena manera y que podría tener un buen un buen futuro un buen camino en determinado momento si se solucionan las cosas a tiempo vamos a ver ahora que nos dicen los angelitos con relación a tu situación donde todo me está saliendo en verso de tu relación con tu persona especial mira te dice esta carta estarás a salvo del crimen yo te digo que mira que tú vas a estar a salvo de esta situación de que te afecte esto si tomas en cómo te digo si tomas cartas en el asunto en el momento que te estás enterando de esta situación puede salvar tu relación y puede ser algo bueno no no necesariamente puede terminar en algo mal no tiene por qué terminar en algo mal puede ser algo muy bonito pero tienes que tomar cartas en el asunto este otro angelito es súper especial te dice la sabiduría te habla en sueños ten muy en cuenta dentro de los seis días siguientes los sueños que tú vas a tener porque vas a recibir una revelación que te va a ayudar y a tomar una decisión al respecto de esta relación la manera de solucionar los problemas y dificultades que se te puedan estar presentando con tu persona especial o con tu pareja bueno mis queridos amigos leones y leonas súper especiales y guerreros que están en una relación esa fue la lectura para ustedes ahora pasamos con mis leones y leonas que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso instante bueno estas cuatro primeras cartas en lo que tú estás viviendo en este preciso momento y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno mi querido amigo de león y leona tú en este momento tienes una conclusión bastante bastante grande de algo que te tiene muy muy apachurrado apachurrado es cabizbajo te tiene como todo alicaído que no sabes qué hacer no sabes qué camino tomar es una etapa que se te ha tornado a ti difícil pero de la que tú tienes la fuerza para salir tienes la fuerza interior para saber salir pero tal vez la confusión no te deja ver que realmente eres fuerte eres capaz de salir de cualquier tipo de situación de que se te esté presentando en este preciso momento mira tú eres una persona con una capacidad de entrega grande 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 y esto es una cuestión que a ti te ayuda no sé en todo sentido eres muy como te digo muy generoso muy generosa con las personas y es una cuestión que a ti te hace que las personas te quieran te estiman te ayuden y este es el momento en el que esas personas te rodean si no te están rodeando ya para este momento difícil que estás viviendo pero son personas que te quieren si no te han si no han ido a tu ayuda acércate a esas personas que te quieren y que te estiman muy seguramente el signo sagitario leo o aries también bueno que te quieren y te aman muchísimo muchísimo vamos a ver qué te espera en un futuro más bien cercano ten muchísimo cuidado de irte a involucrar con alguna persona que esté comprometida esto te podría traer un no sé problemas no te vayas a involucrar con una persona comprometida porque la pareja de esa persona con la que tú te puedes estar involucrando se va a dar cuenta muy muy rápido porque ese es el futuro cercano o que ya estés involucrado o involucrada ten muchísimo cuidado con esa situación porque podrías recibir no sé algo feo 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 y podría ser la traición de alguien conocido tuyo que podría generar que esta infidelidad de la cual tú estás siendo parte salga a la luz el consejo de tus guías espirituales que más bien actúes con inteligencia y que te pares firme si estás teniendo sentimientos por esa persona que con la que te estás involucrando o con la que te vas a involucrar pero que ya tiene una pareja ten mucho cuidado con esa situación y salte de ahí haz acopio de tu firmeza y de la fuerza de tu carácter para salir de esa situación no te conviene estar con esa persona comprometida bueno mis queridos amigos y amigas de Leo que están en una relación en este preciso instante vamos a ver qué me les dicen sus angelitos qué me les aconsejan el día de hoy a mis leones y leonas mira este angelito es muy especial te dice la naturaleza te dará vitalidad hazte un retirito si no puedes de un día unos dos días o varios días de unas horas para que despejes tu mente y esta confusión que tienes tú tan grande en este preciso momento que te tiene ansioso o ansiosa logres despejar la mente abraza un árbol camina descalzo para que te logres despejar para que te logres organizar tus sentimientos y tus pensamientos y tomar una decisión sabia y certera este otro angelito te dice iniciarás un nuevo ciclo mira va a haber un antes y un después cuando termines esta relación con esta persona que no te conviene para nada esta persona que ya está comprometida sal de esa situación porque a la vuelta de la esquina te está esperando una relación con la cual tú vas a poder lograr crecimiento en todos los aspectos y va a ser algo súper súper positivo para ti ten mucho cuidado de esta persona que está a tu alrededor que es una persona cercana tuya que al parecer conoce este secreto de tu relación con esta persona comprometida porque va a ser la causa de que se descubra esa relación de infidelidad con esa otra persona bueno vamos a ver mis queridos amigos y amigas de Leo que preguntan en este preciso instante por su economía estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento en relación a tu economía a tus negocios y estas cuatro siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento tú estás viviendo una etapa de buenos resultados buenos buenas cosas que se te están dando en este momento pero hay algo en tu ánimo en tu salud emocional espiritual no sé si es que estás teniendo problemas con tu pareja pero hay algo que te tiene muy aburrido muy aburrida y que esta situación no te está dejando disfrutar esto que estás ganando en este preciso momento mira que estás viviendo algo nuevo con respecto a tu economía algo nuevo que es fruto de tu trabajo es fruto de tu madurez de tu experiencia no importa si tú tienes muchos o pocos años pero lo que estás viviendo ahora estas ganancias y lo que estás disfrutando ahora en cuanto a tu economía tus negocios es fruto de tu trabajo solamente que te tiene algo bajoneado algo relacionado con tus relaciones personales vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano que las cuestiones estas con tus relaciones personales se solucionen y que tu estado de ánimo definitivamente mejoren que soluciones todos estos problemas y dificultades y que también soluciones algunos algunos traspieses pequeñitos que has tenido en tus negocios o en tus inversiones mira que te da que no sé clientes o personas que llegan a ti que son las que compran tus productos o tus servicios fidelidad de estas personas son clientes que van a permanecer contigo por bastante bastante tiempo y que van a poder trabajar juntos por muchísimo muchísimo tiempo te da muy bien esa situación cuál es el consejo de tus guías espirituales que controles muy bien la parte emocional tuya que tus tus relaciones personales no afecten tanto tu desempeño en cuestiones económicas eso es lo que te aconsejan tus guías espirituales en este preciso momento que trabajes tu vida espiritual para que logres tener un balance entre tu trabajo tus tus relaciones económicas tus relaciones familiares y tu salud tanto física como espiritual y emocional bueno vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante mira sé fiel a lo que amas te dice este angelito tienes que interponer o sea no hay dinero que pague la salud la estabilidad emocional no hay dinero que pague eso ya primero tu salud y después viene lo demás claro que no hay que tener un equilibrio ya no ser descuidado ni con una cosa ni con la otra no dedicarle tanto tiempo las 24 horas del día a tu negocio y descuidar tus relaciones con tu con tu pareja o con tu familia con tus seres cercanos tienes que tener un equilibrio bueno este angelito me está confirmando lo que te estoy diciendo dice cuida tu equilibrio mental lo que te estaba repitiendo a lo largo de tu lectura por la economía tienes que tener un separado la cuestión de los sentimientos con con tu vida económica con tu actividad económica para que esto no lo afecte cultiva tu vida espiritual si ves que necesitas ayuda profesional para solucionar algún problema de tu salud emocional hazlo y no dejes que el tiempo avance que de pronto tal vez cualquier condición en tu salud emocional escale o empeore bueno mis queridos amigos y amigas de Leo esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy los espero en una próxima oportunidad les envío muchísimas bendiciones